Hace algunos minutos salió más información respecto al manga número 85 de Dragon Ball Super y junto con la información adicional de los borradores de ayer te podemos traer un video complementario, ya que estas nuevas imágenes vienen con bastantes spoilers, así que estos podrían decepcionar a uno que otro, pero quien sabe, quizá al final del capítulo nos sorprendan, por favor ya basta de siempre lo mismo con el pobre Vegeta. Pero bueno, recordando el resumen de los spoilers del día de ayer, la pelea entre Vegeta y Gas en un principio se ve bastante pareja, después un poco de ventaja para Gas, ya que estaba dominando en ataques a Vegeta puesto que supuestamente era superior, sin embargo con cada golpe que Vegeta recibía este se volvía más fuerte, al punto que consiguió regresarle algunos golpes a Gas, pero lamentablemente Gas gracias al deseo tiene habilidades bastante útiles, y consiguió utilizar la teletransportación en otros individuos al señalarlos, causándole bastante daño a Vegeta. La página de Dragon Ball dejó un mensaje que decía que había algo aquí que solamente Goku podía sentir, además de una advertencia para Vegeta, ya que se estaba arriesgando demasiado, recibiendo mucho daño sin tener cuidado. Ahora con las nuevas imágenes podemos ver que esto le pasó factura a Vegeta, ya que lo podemos ver bastante dañado en el suelo, aunque de hecho esto se parece mucho a cuando Majinbo lo tenía así de dañado, y simplemente levantaba la cabeza para ver la Genkidama de Goku. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque más adelante podemos ver a Goku con las manos como estilo rezando, y al hacer esto una gran bola de energía se levanta en su espalda. ¿Será esto una especie de Genkidama? ¿O sí será una Genkidama y va a utilizar la energía para recuperarse o algo por el estilo? Bueno, esto podría ser ya que más adelante vemos a Goku que accede al Ultra Instinto nuevamente, pero no al Ultra Instinto completo, sino a la señal del Ultra Instinto. Había algunos comentarios que decían que este era un nuevo Ultra Instinto, sin embargo se equivocaron y pues borraron el tuit donde compartían la información. Por eso el que trae la mejor información siempre es Dragon Ball Hype, así que cualquier información siempre es bueno corroborarla con él. Ahora bien, esto no es un Ultra Instinto nuevo, es más bien la señal del Ultra Instinto como siempre, sin embargo como ahora Goku sabe completamente quién es, con el recuerdo de sus padres peleará como él mismo. Y por eso utiliza la señal del Ultra Instinto y no el Ultra Instinto completo, ya que al utilizar el Ultra Instinto completo este tiene que reprimir sus emociones, y entonces no estaría peleando como él mismo. Al utilizar la señal sí que puede hacerlo, así que sería más eficaz. Ya te hemos comentado que para nosotros Goku siempre ha sabido quién es, siempre ha aceptado que es un Saiyajin criado en la tierra, pero estuvo bien al menos que quieran darle más profundidad al personaje. Pero por favor ya denle una victoria a Vegeta. Bueno, regresando a la pelea, Goku hace algo que no habíamos visto jamás hacer, realizar un ataque de energía por la boca, así como lo hizo Nappa y algunos otros Saiyajins en su momento. Para pasar finalmente con la última imagen, y esta sería la de Gas, un Gas bastante demacrado. Algunos dicen que es una nueva transformación, pero ¿qué clase de transformación sería esta? Parece un poco como fue Moro en su momento, quizás sea la repercusión de haber utilizado las esferas del dragón para esto. Quizás a diferencia de Granola, que le quedaban 3 años a Gas le quedaba mucho menos tiempo, y tal vez muera por la culpa del propio deseo. He ahí la frase que tanto han repetido en esta saga, de los deseos egoístas que solo traerán cosas malas. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Será una nueva transformación como dicen algunos? ¿Será la repercusión de haber pedido deseos egoístas? ¿O será resultado de ese último ataque que le tiró Goku? Puedes dejarlo en la caja de comentarios. Y eso sería todo, si te ha gustado el video no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Puedes pasarte también a los demás canales o suscribirte aquí si no lo has hecho. Y nada, un abrazo con cariño de Boyack, y hasta la siguiente. Los quiero, chao. Los quiero, chao. Los quiero, chao.